Y una vez más, la realidad superando a la ficción circula en redes sociales este video de lo ocurrido ayer en Zapopan, Jalisco, una mujer tirándose al suelo, protegiendo con su cuerpo a un menor de edad. Estos hechos donde aparentemente delincuentes iban por una persona tenían un objetivo. Esta llevaba escoltas y no se esperaban la acción del guardaespaldas. Huyeron, pero en su camino dejan un caído, tres heridos y a toda la población en completo pánico. Medios de comunicación locales aparentemente habían difundido la noticia de que este acontecimiento se dio porque iban por el cantante Julián Álvarez para privarlo de su libertad. El cantante ya dio declaraciones y asegura el ir en camino a otro estado y hace el video únicamente para dar a conocer que estaba bien, que esta acción no fue orquestada en su contra para tranquilizar a amigos y familiares. La Fiscalía en Jalisco asegura que la persona que falleció efectivamente era un escolta que contaba con placas de la Ciudad de México y que otra persona fue también llevada al hospital militar. Amigos, bienvenidos a este su canal de mercado político. Qué gusto poderlos tener aquí. Gracias una vez más por todo su apoyo y vámonos de lleno con toda esta información. Porque hay quienes aseguran que no están muy convencidos de la versión que da el cantante Julián Álvarez hasta el momento de la grabación de este video. Es lo que se conoce, es parte de las declaraciones también del propio fiscal. Y bueno, se habla de que medios de comunicación en Guadalajara difundieron esta información sobre que la intención de estos delincuentes pues era privar de la libertad a Julián Álvarez. Hay varios comentarios a través de las redes sociales que aseguran por su lenguaje corporal, Julián no estaría diciendo la verdad, juzgue usted. Aquí parte importante de este mensaje que difundió el cantante a través de sus redes sociales. Estamos haciendo esto porque se hizo un chisme, ahorita venimos llegando, familiares, amigos de muchas razas me están hablando que estoy bien, que porque se corrió el chisme, que pasó una balacera en la calle. Ya estábamos nosotros presentes, mentira. Nosotros aquí venimos, estamos en el, yo creo veníamos en camino del aeropuerto cuando pasó eso. Estoy aquí en el, yo creo, en Pobachuca y allá nos vemos y nos permiten un rato más. ¿Vale? Un saludo a todos de la venta y dos amigos, a todas esas de la familia y toda la gente que se ha preguntado, o están preocupados por ese 10 metros, tal vez más, ¿verdad? Entonces estamos bien, que Dios nos guarde y nos libre siempre. Nos vemos a todos. Pues ahí está parte de esta información. A través de un programa de espectáculos, Julián confirmó que sí se encontraba en esta zona donde ocurrió todo esto, pero que no, que es ajeno a esa situación o que se supone iban por él, pues que eso no, no era real. Parte de los comentarios a través de las redes sociales decía, creo que miente, vean su lenguaje corporal, da información precisa del lugar de los hechos y se mandó un mensaje una hora después ya en el avión privado que está saliendo al aeropuerto de Guadalajara rumbo a donde sea. Dijo que iba para Puebla a dar, me imagino que un concierto. Escribí a Lucy, Julián, no soy psicóloga, pero sí, mamá, mírame a los ojos, mírame a los ojos. Se me hace que estás echando una mentirilla sin celular una semana. Pues bueno, ahí parte de las reacciones a través de redes sociales. Aquí lo que dijo el fiscal en Jalisco, esta situación de que se dio a conocer que sí, efectivamente la persona que fue ultimada, pues se trataba de un escolta. Por la indumentaria que aporte y por la posición en la que guarda, se presume que es un escolta, un guardia de escolta. Obviamente es parte de la investigación en determinar a qué empresa trabaja, a qué persona es la que en su momento consideran su principal. Tenemos información preliminar que con esta persona fallecida, acompañante, a reserva de que avancen los registros por parte del primer respondiente, esa persona fue trasladada, lesionada de manera regular al hospital militar. También ya estamos por la indumentaria que aporta. Ahí está parte de la información, amigos. Hasta el momento de la grabación del video no se ha dado a conocer realmente quién era la persona a la que pretendían supuestamente privar de su libertad ahí en este centro comercial. Hay comentarios también de que las placas falsas de Ciudad de México dicen que jamás se detectaron porque no existe la policía avial en Jalisco. Algo realmente pues que sí se debe de tomar cuidado a esta situación. Gente que empezó a través de las redes sociales a ser responsable al presidente Andrés Manuel López Obrador. Escribía esta usuaria, Magdalena, señor presidente, cuénteme por favor si esta señora merecía terminar así un domingo que quiso salir a pasear con su hija. Bueno, hoy hablamos pues de este video que se hizo viral de una mujer encima de un pequeño, una pequeñita como lo mencionan aquí, pues tratando de resguardarla de todo esto que se vivió. Escribe esta usuaria, fuera de burla, hay una jerarquía de poderes, autoridades y responsabilidades en México. Los primeros en responder deben ser las autoridades locales. Su gobernador, Alfaro, que anda de vacaciones, él y su fiscal deben informar al presidente. Y aquí pues agregaríamos el punto de que si realmente estas placas son apócrifas, cómo no se dio cuenta la autoridad ahí del municipio, ¿no? Bueno, escribía el periodista Jorge Armando Rocha, reconoce el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, la rápida reacción del ejército para evitar mayor tragedia. Ayer en Zapopan, pero Dante Delgado, dueño de Movimiento Ciudadano y sus empleados legisladores, quieren que los militares se retiren y dejarle la plaza a los delincuentes. Y hacemos referencia precisamente a esos partidos políticos que se supone quieren estar en contra de la llamada militarización al país, pues teniendo el apoyo las policías municipales y estatales, tanto de la Guardia Nacional como del ejército. Porque, mire, vamos a ser claros en un punto, y usted a reserva de su comentario, dígame si no. Bueno, la debilidad más grande, tanto de las policías estatales como de las municipales, pues es que hay elementos corrompidos. Vaya usted a saber si los mueve cualquier situación, que no tengan los elementos necesarios para hacerle frente a la delincuencia organizada. ¿Qué les guste? Pues el dinero mal habido. Y por unos elementos pierden todos. Yo no dudo, y lo voy a decir siempre, que haya policías que sí están ahí en su puesto, haciendo honor a la patria, resguardando la seguridad de los ciudadanos, haciendo su trabajo como debe de ser. Pero hay otros, pues, que sí dejan bastante que desear. Y si no se hace una limpieza de fondo a raíz de los elementos en las corporaciones policiacas, pues va a ser el cuento de nunca acabar. Y hablemos también, pues, de lo que ganan, como un sueldo o prestaciones que tengan, que se ven tentados por los delincuentes. Y no estoy diciendo que esto esté bien, pero es una realidad que ocurre en todos los municipios y estados de nuestro país. Mire otro video de cómo se resguardaron los clientes en las tiendas de ropa, ahí en esta plaza. Pues vemos de todas las edades, todos en una situación que al parecer se está volviendo costumbre. Y no se puede permitir que pase esto en cualquier estado, repito, del país gobernado por el partido que sea. Imagínense pensar que va a pasar un domingo tranquilo, un domingo familiar, y que tengan que enfrentarse a este tipo de situaciones realmente imperdonable, increíble también lo que pasa en nuestro país. Lo que sí, amigos, pues es que también nos damos cuenta más rápido la inmediatez de las benditas redes sociales y demás. Y eso es lo que lo que pasa, ¿no? Pero mire, vamos al Twitter de el gobernador Enrique Alfaro, que ya se pronunció al respecto. Al parecer, pues ya dejó de lado sus vacaciones o las interrumpió porque ya se manifestó a través de estas redes sociales. Dice sobre los hechos de ayer por la tarde en la zona de Andares de los que de manera preliminar se informó de una persona fallecida y dos de los presuntos agresores detenidos. Decía queremos actualizar a las y los calicienses. Y pues aquí dejaba este mensaje. El día de ayer, una vez más, grupos de la delincuencia organizada generaron miedo y preocupación en nuestra ciudad. Como desde el primer minuto de los hechos, estamos unidos hoy desde muy temprano con el Gabinete Estatal de Seguridad para darle seguimiento a estos hechos y para poder informarle a todos los calicienses qué fue lo que sucedió en la medida que ha habido mucha información en las redes sociales, que lo único que hacen es generar más preocupación. Déjenme explicarles qué fue lo que aconteció. El día de ayer, a las cinco y media de la tarde, un grupo de personas arrasadas intentaron ingresar a la Plaza Landmark buscando un objetivo que presuntamente estaba comiendo en este lugar. En este lugar, agredieron a balazos a un hospital que estaba en la zona del Valet Parking y estos balazos generaron la reacción inmediata de un grupo del Ejército Mexicano que estaba patrullando en la zona como parte del modelo de vigilancia que tenemos en la Mesa de Seguridad en todos los corredores gastronómicos y comerciales del área metropolitana de Guadalajara. Esta rápida reacción del Ejército Mexicano evitó que estos presuntos delincuentes ingresaran al centro comercial. Lo que tenemos que decir es que justo lo que vimos ayer es la capacidad de reacción que se tuvo de manera inmediata. Queremos reconocer al Ejército Mexicano por esta reacción, pero es verdaderamente preocupante y lamentable que estos grupos de delincuentes actúen de esta manera en una zona donde las familias están conviviendo, donde hay una gran concentración de personas. Por eso, en las próximas horas estaremos reforzando en varios puntos la presencia y el esquema de seguridad. Se van a tomar algunas decisiones adicionales en la Mesa Estatal y con el Gobierno Municipal de Zapopan con quien ha habido una comunicación permanente desde el día de ayer. Por supuesto, el día de hoy estoy pidiendo que se refuerce la presencia y la vigilancia en algunas zonas en las que creemos necesitamos estar muy atentos, particularmente en donde va a haber una gran concentración como las fiestas de octubre, el palenque de las fiestas de octubre. También estaríamos tomando algunas medidas, pero necesitamos mandar un mensaje de tranquilidad. No podemos permitir que estos grupos de delincuentes nos quiten la paz, que la desinformación genere todavía más miedo y por eso estaremos informando oportunamente los avances de la investigación. Se tiene que concluir cuál es el objetivo por el que iban. Todavía se está llevando esa investigación y vamos a estar informándonos de cualquier cosa que sea necesario. Por lo pronto, el mensaje es que estaremos atentos, que tenemos que continuar con nuestra vida de manera normal, que vamos a mantener una vigilancia permanente y que pedimos a toda la gente que atienda los canales oficiales de información para evitar que se genere más confusión y más miedo. Estaremos informando. Pues ahí está la postura del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reconociendo la rápida acción del ejército mexicano. Pero amigos, como siempre, pues su opinión es la más importante. Déjeme saber su postura referente a esta información. Dice el gobernador, pues que no se debe de ninguna manera reprimir el modo de vida de los ciudadanos, que todo tiene que seguir transcurriendo de manera normal. Lo que sí no es normal es ya tener que ver estos actos, estos acontecimientos como el pan de cada día en ningún estado de la república, lo repito, en ningún lugar. Gracias por haberme acompañado hasta este momento del video. Gracias por suscribirse también y activar la campanita de las notificaciones para que de esta manera le podamos dar aviso cada que tengamos material disponible. Seguiremos informando, como usted lo escuchó, y hasta el momento de la grabación de este video aún no hay una resolución de cuál era el objetivo de este grupo de la delincuencia organizada. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les mando un beso. Los abrazo con mucho cariño donde quiera que se encuentren. Y mi solidaridad y también oraciones para todas las familias, pues que ayer les tocó, les tocó vivir esto. ¿Qué explicación le pueden dar a sus hijos? ¿Qué explicación nos damos como ciudadanos de lo que está aconteciendo en nuestro país? Nos vemos en el siguiente video.